La noche del 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos realizarán el tradicional paseo por Guadalajara para empezar el reparto de regalos y así todos los niños puedan levantarse el día 6 con sus deseos cumplidos. La cabalgata empezará a las 6 desde la calle Toledo e irá bajando por Virgen del Amparo, la calle Mayor, Miguel Fluiters, hasta su finalización en Plaza de España. Y desde aquí, Guadalajara TV podrán verlo en directo. Belchor, Gaspar y Baltasar se situarán en sus tronos, colocados frente a la fachada del Infantado, entre el enorme árbol de Navidad y la estatua del Cardenal González de Mendoza. Debido a la pandemia, este año no se repartirán caramelos por el protocolo anti-COVID para evitar la aglomeración de gente. En ese mismo sentido, el Ayuntamiento recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad consistente mínimo en el espacio que ocuparía otra persona. A partir de las 2 de la tarde comenzarán las restricciones de tráfico y aparcamiento a lo largo de todo el recorrido y las calles aledañas, sobre todo las intersecciones con la calle Doctor Laina Serrano y Avenida de Castilla, donde se harán los preparativos de la comitiva. Además de la propia comitiva, con sus pajes reales, la cabalgata está integrada por 13 comparsas con música y figuras gigantes, además de bomberos, protección civil y policía local.